Al convivir con más de mil niñas y niños, hijos de maestras, maestros y personal administrativo de la Secretaría de Educación Estatal, el gobernador señaló que el mejor regalo que puede recibir la niñez chiapaneca es la educación. Es dijo el principio ineludible para un estado de paz incluyente en el que no haya discriminación y sí oportunidades. Estoy seguro que trabajando juntos vamos a mejorar la calidad educativa en el estado de Chiapas. Mi mayor felicitación para los padres de familia, para las madres que día con día se esfuerzan para sacar adelante a sus hijos. En este sentido, exhortó a las y los docentes de la entidad a trabajar en unidad para que la infancia no pierda clases y las niñas y niños puedan seguir preparándose para los retos de la vida. No vemos que se pueda lograr la transformación educativa en nuestro país y en nuestro estado si no se hace de la mano de los maestros y que nosotros vamos a cuidar para que los maestros aquí en Chiapas no pierdan sus plazas, sino todo lo contrario, que aquí en Chiapas los maestros, que en base a su esfuerzo, que en base a su trabajo, han y tienen una plaza y sirven dándole día con día educación a millones de alumnas y de alumnos, se les respete y nosotros los apoyemos en todo momento. Manuel Velasco celebró el poder festejar por primera vez como gobernador del estado a la niña chiapaneca, aunque lo ha hecho cada año desde que fungió como diputado local, 10 noticias.